Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance de un capítulo especial de Sueños de Libertad. Andrés le pide la nulidad a María para poder casarse con Begoña. Así es, como hemos visto, Begoña ya ha decidido que pondrá fin a su matrimonio con Jesús, y por esto, Andrés ha decidido también dar el paso y separarse ante Dios de María, aunque en su caso, no será tan fácil, como ya veremos. Pues Begoña tiene una esperanza, pero Andrés ni tiene nada que alegar para declarar la nulidad, y por ello necesitará la colaboración de María, colaboración que no encontrará, como veremos a continuación. Comenzamos viendo a Andrés ir a ver a Luis, primeramente, Andrés felicita a Luis por su logro al convertirse en accionista, y reconoce que él fue quien dio el primer paso al haber conseguido un porcentaje de las ventas, y un puesto en la dirección desde antes, Luis agradece y le pregunta cómo está, pues ha escuchado de luz que Begoña se fue de la casa, Andrés confirman que las cosas están muy mal, pero aclara que el matrimonio de Begoña era un infierno desde hace mucho tiempo, y le cuenta que ella piensa solicitar la nulidad eclesiástica, Luis se sorprende, pero Andrés dice que no hay caso en mantener un matrimonio que sólo aporta dolor y sufrimiento, Luis dice que eso no sólo pasa en el matrimonio de Begoña, así que Andrés confiesa que, tras pensarlo, quizás él debería hacer lo mismo, Luis dice que siempre lo intentó convencer de lo contrario, pero que desde hace tiempo no lo ve bien, Andrés dice que está hecho un lío porque, aunque por una parte le gustaría seguir adelante con la nulidad, su palabra es lo que más vale, pero Luis dice que manteniendo su palabra no le está haciendo un favor a María, todo lo contrario, sólo la estará haciendo una desgraciada, porque la vida de María sin su amor es una condena, Andrés dice que ella lo ama, pero Luis dice que aún así ella tendrá que abrir los ojos, y ver que esa situación le hace daño, tarde o temprano lo hará, por lo que considera que él debería seguir los pasos de Begoña y solicitar la nulidad matrimonial, pues ambos merecen rehacer sus vidas, merecen que las cosas cambien y ser felices a pesar de los reveses del destino, Andrés le agradece por su ayuda. Más tarde, Begoña le cuenta con disgusto a Andrés su desafortunado encuentro con Agustín, quien la culpó de todo lo que Jesús le ha hecho, Andrés dice que no le sorprende, pues Agustín también fue a verlo, no quería decirle nada para no echar leña al fuego con María, Begoña le pregunta qué fue lo que le dijo, así que Andrés dice que Agustín excusó a María por las mentiras que inventó, y lo incitó a tener un hijo con ella, Begoña dice que lo que está claro es que María no parará hasta separarlos, y ahora que se lo contó a Agustín parece que él tampoco, Andrés dice que por nada del mundo va a dejar lo que tienen, porque la ama y sólo está deseando son todas sus ansias que le concedan la nulidad matrimonial para poder ser felices de una vez. Begoña le dice que le recomendaron un abogado de Toledo que ha solicitado varias nulidades, Andrés dice que la acompañará cuando vaya, ella responde que tiene la cita en media hora pero no es necesario que él vaya, Andrés responde que quiere acompañarla porque quiere que lo asesore a él también, Begoña le pregunta si entonces piensa solicitar la nulidad, Andrés responde que no quiere seguir perdiendo el tiempo con alguien con quien no quiere estar y sufre por él, pero hay un motivo aún más importante por el que quiere hacerlo, Begoña le pregunta cuál, así que Andrés dice que quiere casarse con ella. Andrés le dice que sabe que así no se hacen las cosas, debería ser más romántico, hincar la rodilla y sacar un anillo del bolsillo, pero lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo acaban, entonces le pregunta cuál es su respuesta, Begoña responde que claro que quiere ser su esposa, pero Andrés, notando las dudas en su rostro, le pregunta qué pasa, Begoña responde que no quiere ser demasiado optimista, la nulidad es un proceso muy largo y desagradable, incluso es posible que no se las concedan, por lo que le preocupa que los obliguen a seguir casados, Andrés dice que le gustaría pensar que por una vez todo saldrá como quieren, entonces comienza a imaginar cómo vivirán una vez que se casen, dice que quiere irse a vivir al norte en una gran casa cerca de un río para poder pescar, Begoña comenta que quiere una barquita y un columpio para Julia, Andrés dice que él mismo lo construirá pero tendrá que hacer dos, uno para Julia y otro para su bebé, Begoña dice que ser madre siempre fue su sueño y quiere tener un hijo con él, tras esto van a la cita con el abogado, pero a la vuelta se nota en sus caras que no salió como esperaban, Andrés dice que tampoco fue tan terrible, pero Begoña, con clara tristeza, dice que admira su optimismo, él dice que hay una oportunidad, que solo les dijeron lo que ya sabían, que no será fácil conseguir la nulidad, pero no es imposible, Begoña casi en lágrimas dice que pecaron de ingenuos, pero Andrés dice que en el caso de ella es más sencillo, pues puede alegar que Jesús es un mal marido y que se casó por miedo, Begoña dice que ella se casó convencida de que era el hombre ideal, y el monstruo salió después, Andrés dice que eso ellos no lo saben, Begoña dice que estaría mintiendo, pero Andrés refuta diciendo que se estaría salvando. Begoña comenta que Jesús no se quedará de brazos cruzados, y suponiendo que todo sale bien, y le conceden la nulidad tampoco le serviría porque él seguiría casado, Andrés dice que por lo menos sería libre, en su caso quizás pueda convencer a María para que lo ayude, Begoña cuestiona esto, pues le parece algo imposible, pero Andrés dice que lo podría lograr si María alega que se casó muy joven cuando no sabía el significado del matrimonio, Begoña dice que María nunca accedería, ella no se los pondrá fácil, ya se lo dejó claro, Begoña se echa las manos a la cara preguntando qué hacer, por lo que Andrés le pide que no se venga abajo, ella sollozando dice que lo intenta, pero que no puede, Andrés le promete que encontrará la forma, pero Begoña dice que tal vez deberían asumir que están condenados a vivir una vida que no quieren, Andrés se niega a hacerlo, pero Begoña dice que ni siquiera puede respirar, se siente como si cuando por fin ve algo de luz la vuelven a hundir y no puede más, Andrés le pide que se apoye en él, y le promete que estará siempre para ella. Terminamos el capítulo viendo a Andrés yendo a ver a María, él pide hablar, pero ella, reacia, dice que no tiene nada que hablar con él y lo echa, pero Andrés le pide solo dos minutos, él le dice que aunque ella aún no lo vea, alargar más la situación les hará daño, María está de acuerdo en que esto tiene que cambiar, aunque sin esperar lo que viene a continuación, Andrés le dice que lo que va a hacer es lo mejor para los dos, y que va a solicitar la nulidad matrimonial, María indignada lo echa, Andrés le dice que le tiene mucho cariño, y eso no va a cambiar aunque no estén casados, ella solo lo echa furiosa, por lo que Andrés le dice que la entiende, pero que no se pueden dejar llevar por la inercia y mantener algo que no funciona. Él se disculpa, pero María le grita que él le prometió que no la dejaría desamparada y no le iba a faltaría nada, pero que ya ve de lo que sirve su palabra, Andrés reafirma que no le faltará de nada, pero María dice que se lo pide porque se quiere casar con Begoña, Andrés responde que como ella querrá casarse cuando encuentre al hombre adecuado, María dice que él es su hombre adecuado, por lo que Andrés le pide que se deje de empeñar en lo que no puede ser, le pregunta si es que no se da cuenta del dolor que esto le causa a ella, pero María responde que no le dirá lo que él quiere escuchar, por lo que Andrés dice que él tampoco, y que aunque ella no lo quiera ver y no se dé cuenta, él está mirando por los dos, María le pregunta a qué ha ido en realidad, pues duda que sólo sea a contarle sus intenciones, por lo que Andrés dice que necesita su ayuda con la nulidad, y diga que se casó demasiado joven sin saber lo que en realidad era el matrimonio, María furiosa dice que se casaron enamorados, él juró amarla y estar con ella siempre, así que él no tiene nada que alegar ante el tribunal, por lo que va a tener que cumplir con su compromiso hasta la muerte, Andrés intenta pedírselo, pero María lo echa enojada sin dejarlo hablar, Andrés se marcha, así que María, llena de dolor, toma un espejo y lo parte antes de echarse a llorar. En el avance del próximo capítulo se nos muestra a María yendo a contarle a Jesús de las intenciones de Begoña y Andrés, cosa que al parecer no le cae en mucha gracia, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el sueño de Begoña y Andrés logrará ver la luz? ¿Qué hará Jesús para impedirlo? Puedes compartirnos tus pensamientos en los comentarios, muchas gracias por acompañarnos un día más, y disfrutar de sueños de libertad con nosotros, seguiremos trayéndoles los mejores avances de esta gran novela, así que estén atentos, hasta la próxima.